Para que la gente sepa, y no se lleve la sorpresa, es Andrés Manuel con 50. Segundo lugar, Ricardo Anaya con 25. En tercer lugar, bueno, ya lo conocemos, José Antonio Mid III, y así es un título nobiliario, con 19. Fíjate que es muy complicado porque llaman encuesta a cualquier cosa. La gente cita encuestas a sondeos de Twitter, a sondeos de Facebook, a las telefónicas que se hicieron muy famosas, ¿no? Sí. Eso no, al Pulpo Paul, Moni Vidente. Sí, sí, sí. Y ahí es donde luego a nosotros nos meten en un desastre porque nos juntan con todos, y entonces dicen, las encuestas dicen que va en segundo y va tercero. Metieron hasta al Brujo Mayor. Al Brujo Mayor, el Brujo Mayor dice que va a ganar el Bronco, y entonces ya se equivocaron, el Brujo se equivocaron las encuestas. Yo les digo que encuestas son tres. Estas en vivienda, registradas en el INE. Sí. O sea, por caso de encuestador registradas en el INE, quiere decir que no nos inventó algún candidato para publicar lo que quieran, ¿no? Y tres, que la publicación y la levantada de la información tengan menos de un mes. Si cumplen con esas tres, todas, sin el casi, todas coinciden en el primer lugar, en el segundo lugar y en el tercer lugar. Porque ahora hemos visto, sí con sorpresa, pero también con gusto, que cuando de pronto salen estas empresas que salieron por las esporas, y de pronto te presentan unos números bastante sospechosos. Además, en medios de por sí sospechosos. Exacto. Pues ya también sale muy contraproducente, porque es como dispararse en las patas. Te estás balconeando, te estás bajando los calzones en frente al respetable, sin recato alguno, creyendo que tendrá un efecto positivo. Ok. ¿Qué pasa si el voto útil es que votar por el que le puede ganar, el que tiene más posibilidades de ganarle al que tú no quieres, ese es el voto útil? Sí. Ya está el voto útil. Lo tiene Andrés Manuel. Informe broso de lunes a viernes, 11 de la noche, 10 centro. Solo por Azteca América. Sintonizanos a través de Dish Latino. DirecTV, Versión Fios, Comcast Xfinity, Spectrum y Cox.